El pasado miércoles 11 de junio la lectura y la escritura estuvieron muy presentes en San Andrés Islas con la fiesta Leer es mi cuento, evento del Ministerio de Educación que reunió docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades y que destacó los esfuerzos del Plan Nacional de Lectura y Escritura en el Archipiélago. Si nosotros estimulamos la lectura, si nos motivamos a que los padres forman parte de los equipos lectores, le lean en voz alta a sus hijos, los inviten a leer, va a ser un beneficio y por eso creo que es tan importante que llegue a todas las instituciones del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En la jornada, la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó las diversas colecciones que componen el Plan Nacional de Lectura y Escritura y que han llenado con éxito muchas de las necesidades de los estudiantes y sus contextos, cubriendo el 100% de los establecimientos y sedes educativas de la isla. Les estamos entregando 15 mil nuevos libros, libros en inglés, pero también una colección para niños que tienen problemas cognitivos, problemas visuales, problemas auditivos, pero también tenemos una colección adicional que estamos entregando en lenguas nativas y también libros especiales para promover la lectura con los padres de familia. Además, el plan ha beneficiado a 9 mil 803 estudiantes de educación preescolar básica y media.